Era más aquí específico el contrabando aquí que al de Aponte, aunque al de Aponte también era, pero aquí entre las cosas… Bueno, después lo tenía la raya, no somos contrabandistas, Navabé y por eso… Pero ¿qué llevaba? Venían a buscar pan en burros, que yo eso se me acuerdo, con las alforjas llenas de pan, dejaban los burros aquí en su país, porque era la raya, porque aquí estaba la Guardia Civil, o los republicanos, que eran los portugueses, y entonces llevaban el pan a puestos, lo metían allí a los burros y se iban a los burros para Navabé, eso no era contrabando, era más supervivencia porque a lo mejor aquí no había panadería si ellos venían a buscar aquí… El burro quedaba en la frontera… El burro quedaba en su país… Claro, entonces era perder la carga y otra cosa era perder, el burro era una pérdida mayor… Pues ahí llevo yo la historia, porque yo me acuerdo, y es que mucho ahora la raya, pues ya está todo, pues ya tiene Hebrea y no sé qué, pero la raya era un barranco… Tenía la raya, pero yo también se acuerda, había esto enorme en el medio, hasta la Matoquiña, es una franja grandiosa… Y luego, a subir a Batocas, que era el primero del país, era un barranco auténtico… Era una subida… Entonces ahí íbamos así… ¿Eso fue de…? ¿La raya? Sí, el barranco ya no está, porque hay vinos ahora sí… Pero esa subida que ahora tiene Hebrea, eso era un barranco que ibas… Vamos, con botas de agua tenías que ir casi… Entonces yo me acuerdo que pasabas así el regato, porque hay un regato… Que no tenía puente, porque a mí era clandestino, que no había puente, había unas piedras así… Grandes, cuadradas… Unos peldaños… Y te daba un cable… ¿Y tenían algún nombre esas piedras? Sí, ¿cómo se llamaban las piedras? Que mi padre decía… No sé qué… Mi padre me asaltaba… Claro… Y es que le he dado un nombre, pero no sé si en portugués… Ahora no… Pero daba mucho yuyo ese regato… Ahí la gente le daba mucho miedo… A veces venía llenito de agua… ¿Poldras? 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 Y ahí… Claro, ahí pasaban con los burros por el medio… Es que yo tengo esa visión… Sí… Y los ataban en unos pinos que estaban aquí… En realidad… Unos pinos bajitos… Que yo me acuerdo que esa parte me daba muchísimo miedo… Y se veía entre… Entre los pinos los burritos ahí atados… Todo hecho en silencio… Y claro… Había luego noches de pasar animales… Tabaco… Lo que es el contrabando… El contrabando en sí legal… Era el tabaco… ¿Verdad? Sí… Las bancas… Pero había el contrabando de todo… Casi de todo… Sí… Pero… El pan no era considerado contrabando… El contrabando es considerado… Algo ilegal… Que tú pasas para… Beneficiarte en el otro país… Y el pan era para… Para comerse… Para casa… Porque era gente de fincas… Y era gente trabajadora… De campo… Porque… La parte portuguesa… Hoy en día… En este siglo… Sigue currando en el campo… Con ochenta y pico años… Que lo veo yo… Cuando yo voy por ahí… Por los pueblos… Que me gusta parar… Porque es así como se aprenden… Las… Las tradiciones… La gente… Curre en el campo… Y yo… Yo veo así a las personas… Que las veo aquí… Jugando las cartas… Calentitas… Con una vida guay… Y allí siguen… Currando en el campo… Con las vacas… Con los huertos… Ahí… Cojos… Si van… O sea que… Esto… El enfoque aquí… No ha cambiado nada… Lo único que podrá… Haber cambiado… Es el contrabando… En sí… Porque lo ilegal… En las fronteras… Siempre se ha existido… Que existen las fronteras… Que hoy en día… Pues lo ilegal… Pues es… Seres humanos… Drogas… Y por ahí… Y armas… Pero aquí continúa… La misma… Aunque hayan pasado… 40 o 50 años… Continúa la misma… ¿Sabes? Una historia… Si por aquí… Tú te quieres pasar un cargamento de cocaína… Ya lo puedes hacer… Entiendo lo que te digo… Ya no es una frontera clandestina… Es una frontera… Que no está vigilada… Pero sí que puedes… Todavía puedes hacer contrabando por aquí… Si quieres… ¿Quién te controla aquí? De vez en cuando pasa ahí la poli… Sube y baja… Y punto… O sea que aquí también puede haber… Lo que quieras pasar… Y que pasarán… Que no lo sabremos… Pero antiguamente era diario… Y mira… Había unos coches… El filista… ¿No se acuerdan? Que su hermano tenía uno… Nosotros los niños… Le teníamos miedo… A los coches… Porque se llamaban… Bocas de sapo… ¿No te acuerdas de esos coches? Que eran feos… Eran así muy largos… Alante… Con dos balones… Y luego se levantaban así… Cuando empezaban a conducir… Se levantaban… Y era con esos… Sí… Todos… Bueno… Pero lo tendrán en el garaje de reliquia… Ah sí… No hay… Eso es el sistema… Entonces nosotros… Como nos hablaban en casa… Y oíamos en la escuela lo del contrabando… Esos coches… Le hacíamos esto de que eran los coches del contrabando… Nosotros los niños decíamos… Ahí vienen los coches del contrabando… Porque tenían tiros… Y te lo digo… Que lo he visto yo con mis ojos… Alguno que otro… Tenía tiros por detrás… Del contrabando… O ser perseguidos por la… Por la… Por la… Policía… Que era la Guardia Civil… Y ni la Guardia Republicana… Arriba… Que había cuarteles… Aquí uno… Y allí arriba otro… ¿A que sí? Muy bien… Eh… Como era… Tu infancia… Como era el pueblo… A la medilla… Como era Batocas… Y… ¿En qué ves que… Que ha cambiado… En el paso del tiempo… En mi infancia… Pues… Era un pueblo… Súper pequeños… Este… De hecho tiene una historia… Que es otra historia… Que es de… Empezar… Se llamaba la medilla del Chozo… La gente vivía en Chozos… En fincas… Más para bajo de este pueblo… Y esto se empezó a repobrar… A repobrar después… En la frontera… Pueblos pequeños… Pueblos de contrabando… De ganadería… También más que nada… Y de las minas… Había minas de uranio… En la zona portuguesa… Hay mucha gente… Y aquí… Y mucha gente… Pues… Yo me acuerdo de… 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 De pequeña… De ver esa información… Todos trabajaban… Pues en las minas… Contrabando… Y ganadería… No había nada más… Y que ha evoluido… Los pueblos están igual… Ha evolvido… Que hay agua… En las casas… Luz… En las casas… Y en las calles… Que en este pueblo tampoco había… Era todo barrancos… Pero… El resto están igual… Están en la misma… Menos gente… Sí… Menos gente… Claro… Jóvenes… Soy yo la única chica del pueblo… Hombre… Chica… Madura… Ya… Pero bueno… La única… Que… Que estoy… Sí… En ese… En el sentido de que… Me relaciono con la gente… Porque también hay chicas… Un poco más mayores que yo… Pero tienen que estar casadas… Con sus vidas… Pero la que más me relaciono… De eso… Soy yo la única… Aquí… Que hacen un poco de vida… En el pueblo… Sí… En el verano también hice… Como concejala de juventud… No era concejala… Pero me… Me llamaron… Y hice las fiestas… Cosas para los niños… Que me encantan… Juegos… Baila… A ver… Es que me gusta… Me gusta… Eso… Las relaciones públicas… Me gusta… Y además que… Que me he formado con eso… He trabajado siempre con el público… He trabajado siempre en sitios públicos… Entonces… Y con los niños tengo algo especial… Si hago algo… Lo tengo que hacer a los niños… Aunque sea en un plano menor… Si hago cosas para los mayores… Que nos hemos hecho… Hacemos juegos tradicionales para los niños… Siempre… Nunca los dejamos de lado… Y… Como las fiestas son todas para beber… Para los jóvenes… Y para bailar… Porque los niños nunca tienen su… Pues esto… Entonces… Este año… Estuvimos ensayando… Por casi 15 días… Hicimos un baile… En la noche de las fiestas… De los niños… Para que ellos disfruten también… Las fiestas… Y eso… Muy bien… Y yo pues… Lo cojo… Me entretengo… Porque se me pone la mente… Bien… Porque los niños son muy sanos… Y se trabaja muy bien con ellos… Y así hago… Así me paso el tiempo aquí en el pueblo… ¿Qué juegos tradicionales tenéis aquí? Pues… Solemos hacer… Jorge también está metido en esto… Por el pelirrojo… Por eso te digo… Que también es interesante… Porque él también es muy… Es muy… Claro… Está trabajando… Pero… Él apoya muchísimo en todo… Porque casi que fuimos los dos… Que hicimos los juegos… Pero hacemos pues la corrida de sacos… Que nos queda muy barato… Lo de la cuerda… De la tira… Hacemos lo de los globos… Hacemos… Este año hicimos unos nuevos… Que busqué yo por ahí y tal… Unas piscinas con muchísimas cosas dentro… Y tenían que con la boca coger cosas abajo en la piscina… Bueno… Que hasta le echábamos… Lo imaginable… Y luego… La guerra de las pistolas… También hicimos… Que… Cosas que… Pues que no nos… No teníamos mucho dinero… Entonces hay que trabajar con lo artesanal… Ah… Y lo que hacemos siempre… Desde que yo soy niña… Es el tesoro… Me acuerdo desde que yo de pequeña… Que lo hacía otra gente… Ahora lo continuamos nosotros a recuperar… Hacemos un tesoro… Hacemos un plano del pueblo… Y como los niños… Todos conocen los sitios específicos del pueblo… Porque pasan veranos y veranos aquí… Pues le hacemos una ruta… Con varias pruebas… En sitios específicos… Vamos buscando… Pruebas y pruebas y pruebas… Que le llevan a otras pruebas… Hasta que encuentran el tesoro… Que es el final… Entonces encuentran el tesoro… Con el cofre… No le metemos mucho dinero… Porque aquí no hay competencia… Que es lo que le intentamos decir al principio… Y que… Te digo que eran 30 niños… Que no es fácil… Con el… Con el silbato… Se va bien… Y… Claro… Le metemos en la cabeza… Que hay que divertirse… Que hay que jugar… Que los premios no importan… Que luego le damos una merienda… Pues… De nocillas… Las coca colas… Las chucherías… Que le gustan a los niños… Y así… Hago todos los años… Y este año… Como hemos empezado… Lo del baile… Que ensayábamos aquí arriba… Salió súper chulo… Lo hicieron muy bien… Muy ilusionados… Pues… Ahora el próximo año… Pues empezamos más tiempo… Y hacer una… Una geografía… Pues más… La que hicimos este año era… O sea… La intento hacer suave… Yo siempre me he dedicado… Pues a eso… A aerobic bailar… La vida al baile… Me encanta… Entonces le intenté hacer algo… Que los chiquininos… Lo pillaran… Porque… Claro… Si este se quiere apuntar… Y esta de 11 años… Ya no se quiere apuntar… La de 11 años… Ya te baila… Porque van a internet… Y lo ven… Pues los chiquininos… Pero… Mismo así corrió… De maravilla… Bueno… Un orgullo… Los padres… Los abuelos… Y los niños… Además… Que bailamos… La de Enrique Iglesias… De bailando… Que es una música rapera… Que es una música muy… Muy movimentada… Bueno… Había vestidos de roperos… Y roperas… Y veis… Para ellos fue… Luego… Ahí está… No había premio… No vamos a ganar 100 euros… Porque es el mejor que vaya… No había… Y llenamos así… Una caja de cartón… De chuches… De todos los que te imaginamos… Porque llegamos al supermercado… Y pum 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 pum… Y entre ellos… Uno tenía la caja… Y iban cogiendo puñados… Porque estaban revueltos… Así nadie decía… Pues a mí me ha tocado esto… Entonces hay que controlar… Y entre ellos se dieron los regalos… Luego… Pues hubo un bar… Que hay aquí arriba… Que es el que abre los fines de semana… El tal cual… Que nos regaló… Pues… Muchas cosas de que le dan… De los vendedores… Camisetas… Las bolsos… Y eso todo intentamos también… Lo pusimos así en una mesa… Y que ellos escogieran… Y entre ellos… Se cambiaran… Porque… Lo importante es que ellos… Yo tengo este premio… Y… Entonces… Lo que era de chica… Le tocaba a uno… Lo cambiaban con la chica… Y eso es muy interesante… Yo… Yo estuve desde… Desde las 10 de la mañana… Que hicimos el primer ensayo… Con ellos… Que bailaron a las 12… Y luego estuve hasta las 5 de la mañana… Allí… Pues con la música… Y la organización… Y controlando… Porque fue en un recinto… Lo que tenemos ahí abajo… La fuente… Que no sé si ha sido… Eh… Que hay un… Un pequeño parque… Unas porterías… Sí… Ahí… Sí… Pues eh… Estaba haciendo el tiempo… Es una fiesta… Que… Que queremos recuperar… Hay gente que sí… Otra que no… Que es una fiesta… Que siempre se hacía en agosto… Que se llama la fiesta del inmigrante… Ah… Para la gente… La nuestra fiesta… La de Santiago… El 25 de julio… Pero como esa gente… Pues de toda la vida… La gente… Casi todo está en el norte… Eh… En Bilbao… O sea… En Bilbao… En Bilbao… Pues toda la vida… Venían siempre en agosto ese mes… Y siempre se hacía esa fiesta… Cuando venían estos hermanos… Que venían… Que era con la fiesta del inmigrante… Entonces… No… No hay dinero envuelto… Es el pueblo que te lo da… Sabes… Haces una lista… Y entonces… Quisimos este año… Recuperar esa fiesta… Teniendo la de… Nuestra del Santo… Que tener esa… Pues que en agosto… Dos días… A la mitad de agosto… Pues… La gente… No hace siempre lo mismo… Y los niños… No tienen nada que hacer… Y fíjate… Los ensayos… Que fueron… En 14 o 15 días… Los padres se liberaban… Porque se venían para aquí conmigo… Ya de ahí… El principio… Era ese… Estaban aquí… Estábamos… Una hora y media… Dos horas… Enseñando… Venga luego… Y… Y esas horas… Estaban… Ya… Iban para casa pensando… ¿Cómo me voy a poner… Este paso… ¿Cómo lo voy a hacer? Para los niños fue muy importante… Porque al principio… Yo sé que éramos solo… 4 o 5… O sea… Con la vergüenza… Otro… Que es más tímido… Y tal… Y esos 4 o 5… Siempre estuvieron… Desde el principio… Entonces yo… También le inculcaba… Los que estáis… Sois importantes… Vamos a bailar 4 o 5… Vamos a bailar 3… Si ensayáis… El baile… Siempre se va a hacer… Estéis los que estéis… Porque alguno podía desistir… Pues bueno… Entre ellos… Como los niños… Entre ellos… A las noches… Con los juegos… Así que… Empezaron… Se empezaron a apuntar… Y luego… De repente… Ya eran… Bailando… 18… Así… Bueno… Precioso salió… Precioso… Y eso lo voy a hacer… Si tengo salud… Y fuerza… Porque acabé agotada… Entonces los niños son los mayores… Fueron dos noches… Ahí… Hasta las 6 de la mañana… Y luego… Coges frío… No comes en condiciones… Luego… Paso a los juegos… Estuve enferma… Porque me mojaron… Muchísimo… Y luego vienes para casa… A la tarde… Con el frío… Bueno… Acabé… Pero bueno… Lo pasé… Ah… También fui madrina… De las fiestas… Se me… Se me pasaba lo mejor… Porque no quería ser nadie… También te lo digo… Entonces el alcalde ya… Rosa… Y esto y lo otro… Y yo… Como no nací aquí… No es que hubiera algún preconceito… Pero como no nací aquí… Se me hubieran pedido para ser madrina… De donde nací… Aunque me criase aquí… Parecía que no podía ser madrina… No sé… Y le dije… Que yo no quiero… Que luego… Al final… Bueno… Me convenció… Y fui madrina en las fiestas… Otro día que de cansancio… Porque tienes que… Que vestirte de madrina… Con la… Con la peineta… Y toda esa tradición… Con el calor… Y tienes que andar loco… Pues con una charanga… Andar en una charanga… De la sierra… Detrás de ti… Y tú… Vas con el alcalde… Por los bares… Pues eso… Muy chulo… Y como es… Como es el traje… Típico… El vestido… Tiene que ser negro… Pero te lo compras tú… Claro… Tampoco no te vas a llevar… Como es verano… Te compras un vestidico… Negro… Y luego… Llevas una peineta… Así alta… Con el pelo recogido… Y lleva una… Claro… Como un velo… Que… Que es de la iglesia… Que supuestamente está… Regalado a la iglesia… Es como una tiara… Es de aquí… De la zona… Entonces te la pones encima de la peineta… Y eso es lo que… Lo que representa… Y del lado portugués… Existe esa misma costumbre… No… No… Es de aquí… Es de aquí… Cosa de la Merilla… Cosa de la Merilla… Que es inventar un día… De poner madrinas… Al santo… Y entonces luego… Pues es esa tradición… Te vistes… Te van a buscar a casa… Con… Con el tamborilero ese… Con el alcalde… Vienes a la misa… Representas allí la misa… Luego vas a… A la procesión… Y luego hay la parte de que donas… Al santo… Los roscones… Que la alcaldía te dé… Y entonces la madrina… Es que estás ahí… Para que haya donativo… Para el santo… Ese dinero… Es para la iglesia… Y el otro que nosotros hacemos… Es dinero que tú me das… Y nosotros lo empleamos… Y pasas para vosotros… Para vuestros hijos… O para vuestros nietos… O para lo que queráis… Y lo que hacemos en el pueblo… En verano… Casi que no hay nada más… De entretenimiento… Es ese… Eso… Y además de… De eso… Del tesoro… Que juegos había… Antiguamente… Que juegos había… Yo era niña… El del huevo… De la cuchara del huevo… Que también lo hicimos aquí… Ah… Que vas… Y te cambias con el otro… El de… El de… El de… Los sacos… Hacíamos… El de los… Barreñones… Que nos llenaban de agua… Y con las manzanas… Así… Que coger… Con las manos así… Tenías que coger la manzana… Y se te iba ahí en el agua… Así también la hacía yo de pequeña… El de harina… Hacíamos el del tesoro… Vuelta ciclista hasta el molino… Que es un sitio que tenemos aquí abajo… Así muy derecho… Pues eso… Lo que ellos… En ese tiempo de las fiestas… Pues nos inculcaban… Y este año también busqué otro internet… Que fue muy chulo… Ese fue muy chulo… Porque los pusimos… Para que llegaran ahí con la botita… Y entonces… Mojaban… Empapaban la esponja en un cubo de agua… Y tenían que ir dos de dos grupos… Hacían dos dos… Y no los controlabas… Corriendo a charla… A ver quién sacaba más agua… Y al final… Quien ganara… Si ganaban ellos… Le echaban el agua… A los que estaban contrincando con ellos… Por encima… Se hacía calor… Así… Y solo hicimos este año… Y el tesoro… El tesoro… Lo pusimos en el alto… Que es ese… Depósito que se ve… Arriba del pueblo… Ahí lo pusimos en la cruz… Que fue… Para la parte de arriba… Es una subida… Sí… Eso… Que como ya están muy cansados… Pues ahí le dimos caña… Para subir… Es que… El plan del tesoro… Que a veces cuando… Cuando… La gente quiere hacer… Hay jóvenes aquí… Que yo cuando estoy así hablando… Porque yo ahora ya soy… Como muy popular… Entre comillas… O sea… Los niños saben quien soy yo… Que hago las fiestas… Que yo… Cojo el dinero… Que yo doy las ideas… Que sigan… Pero… Yo también le digo a ellos… A mi también me gustaría… Que vosotros colaborarais… Que dierais ideas… Y que nos ayudareis con los niños… Porque en el fondo… Siempre tienen un sobrino… Un primo… O lo que sea… Entonces hubo… Unos chicos… Que sí… Que se vistieron de… Piratas… De esos del Caribe… Y se enrollaron… Y los niños… Claro… Siempre si viene alguien disfrazado… Pues siempre es más chulo… Pero luego dan muchas ideas… A la noche… Cuando están en el poteo… Ideas… Ideas… Que se quieren hacer esto… Lo otro… Y yo luego le digo así… A ver… No funciona así… Porque tú tienes que hacerte… Un plano… Del cartel… Que vas a hacer… Y cumplirlo… No le vas a decir a un niño… Pues… Va a ver esto… Y luego llega la hora… Y dicen los niños… Que los niños son muy inteligentes… Y dicen… Y estos payasos… Nos están vacilando… O sea… Que tienes que cumplir… No puedes andar… Yo por ejemplo… No andaba por ahí… De noche… Porque a la mañana siguiente… Tenía cosas que hacer… A las… A las cuatro de la tarde… Cuatro y media… Venía a enseñar a los niños… Me jodían la siesta… Y encima que había horas… Que a las cinco de los cuartos… Ya estaban allí… Rosy… Que ya estamos allí… Que no sé… O sea… Que te quiero decir… Que… La cuestión también… Es lo que le digo yo al alcalde… Y al tenente alcalde… Y al secretario… Eso le he dicho… La cuestión es estar… Y tener alguien… Una comisión… No que sea tres o cuatro… Que siempre sea… Fija… ¿Sabes? Que siempre lo haga… Y pues como recaudamos al pueblo… Pues podemos hacer muchísimas cosas… Rifas… Camisetas… Tonterías… Para sacar dinero… Que luego se saca… Porque yo… Al principio… Cuando empecé a hacer los de las fiestas… Hay mucha gente negativa… Y entonces… O será negativa… O envidia… O no sé… Entonces siempre decían… Que no va a correr bien… Que eso no sé qué… Que no vas a sacar nada… Y yo día tras día tras día… Al final hice dos días de fiesta… Y sacamos dos mil y pico euros… Así de repente… Que hicimos la fiesta encima de la rodilla… ¿Eh? Lo pensamos… Y en tres o cuatro días… Empezamos a… A maquinar historias… Hicimos la fiesta… O sea que al final sí… Si le pone ese entusiasmo… Sí hacen las cosas… Pues si uno te dice… Esto no da… Esto no te sale bien… Esto no funciona por los pueblos… Están… Pues apagados… Y como no te… No te dan mucho margen… Porque si haces una cosa… A ellos no les gusta así… Debería haber hecho así… Y entonces… Lo que hicimos este año… Hicimos una paella popular… También allí… Que abro de un currelo… 300 personas… Y… Ves… Al final la gente… Llega a la conclusión… Y dice… Joder… Pues mira… Al final nos hemos juntado aquí todo el pueblo… La gente convive… El dinero es de ellos… O sea… Yo he pagado… Pero yo lo estoy aquí disfrutando… Lo estoy aquí comiendo… O porque otros dicen… No… ¿Por qué voy a dar dinero? Si no voy al baile… Entonces ahí ya no… Como los niños están mal en el baile… Sí tienes que ir al baile… A verlo… Entonces ya… Ya hay como un… Un acerco… De esas tonterías… Y esas críticas… Y es que es así… Y cuando… Cuando se hacen estas fiestas… La gente de Portugal… De Batocas… O por ahí viene… Viene… Sí… Sí… De ir nosotros allí… Ellos aquí a los bailes… Es común… Con mucha trifulga… Pero… Ahora no… Porque ahora es más civilización… Pero… Pero los bailes… Siempre han sido un poco complicados… En peleas… Antes más… Sí… Siempre había una rivalidad… Aunque vivíamos al lado… Siempre había una rivalidad… Porque yo en la escuela… Yo fíjate… Tenía un mes cuando vine para aquí… Por un problema de salud… Que tuve yo al nacer… Y que mi padre… Fue obligado casi a venirse aquí… Porque desde donde había… Un practicante… Que me podía curar… Y entonces… Pues… Siempre me sentí de aquí… Y en la escuela… También había tipo bullying… Porque había el de 6 portuguesas… ¿Sabes? Nos llamaban portuguesas rabudas… Nos llamaban… Cosas así raras… Y nosotros a ellos… O sea… Luego te… Aunque tú te sientas de aquí… Siempre… Era un pueblo más triste… Y a la medilla… Era un pueblo muy alegre… Entonces… Los bailes de aquí… Eran muy alegres… Y divertidos… Y los bailes de allí… Eran más como… Había broncas… O siempre pasaba algo raro… No que fuera siempre… Que pasaba… Tanto que luego… Con nuestros padres… Nos prohibían ir a los bailes… A… A… A Portugal… Allí… ¿Qué santo celebra? El Santantão… Y aquella de agosto… Que era… Señor Pátima… Sí… Santantão… Que será… No sé… En la traducción aquí… No sé… Que será… Un santo… Un santo… Un santo que es como… Algo de los cerdos… Porque yo me acuerdo de pequeña… Cuando hacían ellos la fiesta allí… Nos alucinaba ir a ver… Un árbol que ponían… Llenos de chorizos… Y de… Y de cosas cojas en el árbol… Como pasó bastante a mí… Al santo… O sea… Cada uno… Y me acuerdo también de esa historia… De ir allí… Y ver esa fiesta… Pero esto hace… Porque ellos ya no tienen fiesta… No vale… Y es el miedo que tenemos nosotros aquí… Que se nos acabe… Entonces… A veces… Por los pueblos vecinos… Porque esta… Este pueblo siempre fue… Muy fiestero… Y muy alegre… Los pueblos vecinos… Últimamente… Estaban siempre diciendo… Ah… La Medilla ya no tiene fiesta… Esa nada… No sé qué… Y claro… Te daba una cosa así… Que siempre ha sido un pueblo de fiesta… Aquí había motivo para… Para cualquier cosa ha sido una fiesta… Ah… Y también hicimos la hoguera de San Juan… Jorge y yo… Hemos para ahí con el tractor… Con los tomillos… O fuera pequeña… Pero… Para no perder el hilo… Porque se van perdiendo las cosas… Los tomillos… Los tomillos… Los tomillos con la hoguera de San Juan… Los que huelen así bien… Y los ponemos en un recinto… Solo tomillos… Y luego… Queda así como… Muy encima de otros… Y sale ese humo… Que huele muy bien… Y viene la gente mayor… Y se hacen así… Cantares… Este año… Hasta había muchísima gente… Luego el alcalde… Traje una botella de champán… Bueno… Estuvieron ahí… Se divirtieron un rato… Pero que fuimos a los tomillos… Nosotros… Si no… No habría habido hoguera… Pero luego ya te dicen… Que buena idea… Que he sido… Y no hemos estado aquí un rato… Nos hemos divertido… Y eso luego te conforta… Te da ánimo de decir… Pues luego voy a seguir haciendo… ¿Por qué no? Todo lo que… Porque se te dice… La gente… Ahí lo has hecho muy mal… No sé qué… Pues lo sigues haciendo igual… Si te dicen… Lo has hecho muy bien… Pues mejor todavía… ¿No? Está bien… Está bien eso… Hombre… No… Yo es que soy así… Y como… Como era esa vida en la frontera… Con el contrabando… Y todo lo demás… Ya me estabas explicando antes un poco… Pero… Ay muy duro… Muy duro… Yo… Esto… Mi padre me contaba muchas historias… Porque mi padre… Trabajaba en la Constitución Civil en Portugal… Y poco a poco… Poco a poco… Se vino pa' aquí… Pa' esta zona… Porque mi padre no es de esta zona… Que esto es lo blanco que da… Pa' allá… Pa' abajo… Pa' Lisboa… Más al sur… Y… Pues… En la temporada… Tenía dos o tres chicos currando… Y andaba por arriba y por abajo… Y la PIDE… Que era una guardia republicana… PIDE… Se llamaba… Que era como la guardia esa… No sé cómo decirte… Como… Una guardia que no es ni guardia republicana… Ni nada… Como si son… Bueno… Era una… No… No… La PIDE era como de… Como… Es que… Se llamaban así… Pues pillaron a mi padre un día pasando… Con esos chicos… Dos chicos… No sé… Que traía trabajando… Y… Y le prendieron… Pensando que era contrabando… De… De… De chicos… De… De gente… Que pasaba chicos y eso… Y le crean… Y le crean problemas… Y fue ahí… Cuando… Lo metieron en la cárcel… En la guardia… Dos o tres semanas… Y justamente fue ahí… Cuando mi madre tuvo el disgusto… Y ya nací yo… Pues ya… Con el destino jodido… Porque antes no había ni incubadoras… Yo nací en una casa… Que al fin la conoce… Con una… Señora… Que era ni la de mis padres… Y nací en esa casa… Que era como un garaje grande… Es lo que me cuentaba mi padre… Y así… Pues sin incubadoras… Nada… Y entonces el problema que tuve… Eso es de qué año estamos hablando… De 67… Y entonces ese problema… Le hizo venir para aquí… Y luego… Pues que se empezó a quedar aquí… Empezó a reconstruir aquí… Porque mi padre era pedredo… Era muy buena la piedra… Y ya se juntó aquí… Con el… Con el otro señor… Y aquí se fue quedando… 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 Y fue así… Ves… Y luego ya le hicieron aquí todo… Papeles… Jubilación… Y aquí se quedó… Y aquí se murió… Y aquí está enterrado… ¿Algunas de esas canciones… Que… Que… Que se cantan en… En San Juan… ¿Las sabes? Eh… Son muy picantes… ¿Sabes por qué? Porque las canta… Es que es la Kika y el Maneca… Son dos… Dos señores… Una señora y el señor… Que… Siempre lo de la picardía… Es… Levanta así la falda… Había una que levantaba así la falda… Y le decía… No sé qué… Eh… Ah… Y no sé qué… Para miña pataca… Que pataca… Cierto modo será… La bajina… O sea que… Fíjate… Pero cantan… Son canciones que se cantan en portugués… Sí… Las cantaba ella en portugués… Y esa señora vive ahí… Y así cantar… Y eso no… Ella… Ella es que tiene unos monólogos… Unas cosas… Y el Maneca también… Que… Que eran… Pues de las hogueras… Pero lo dicen en portugués… Yo es que eso… Para quedarme con esas… Son gente que normalmente hablan castellano… Sí… Pero la tradición es que esas canciones… Que tienen… Y luego había otra… Que decías… No comes, bebes… No sé qué… Y echan así el humo para dentro… Como que airea… Y luego… Ya se estaban así medio locas… Ya se echaban el champán… Bueno… Hacían ahí unas cosas… Nosotros todos nos quedábamos así flipados… Hasta decíamos así… Joder… Están súper raros… Están como más locas que nosotros… Que… Bueno… Porque bailaban aquellas cosas… Y luego pasaban así la pierna por encima de la hoguera… Como que le entraba el humo para… Jajaja… Y que luego empezaban a decir… Que no tenían braga… La quita… Jajaja… Bueno… Que no pasaban un rato allí divertido… Pero… Eso es lo que… Eso es lo que… Eso es lo que ellas dicen así en las hogueras… Pues no… No… No me quedan… Son las cosas que me enseñan Maneca… Más o menos… Más o menos… No… No… No…